Bueno, vamos a colocar los segmentos del pistón, es el número uno Es el de aceite, lo cerramos acá, y queda así Luego, este, tiene su marca, que va a la parte de arriba Entonces va a 180 grados Entonces se puede colocar con el, con el mano no hay problema Seguimos con el, con el raspador Viene la ranura hacia arriba, o sea, es la letra Entonces vamos a, a colocarlo Y luego viene el de compresión También ubicamos la letra Si la están a crecer acá Y así Como se deben colocar Entonces, yo lo coloco Aceite Dejo este que quede intermedio O sea, que se lo pongo aquí a 180 grados Del del aceite Y este lo dejo acá Así Entonces 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 Vamos a mirar como quedó Entonces Aceite Arriba de este Nunca se van a cruzar ahí Y este Totalmente Al otro lado Si vemos Entonces Uno Compresión Dos Y aceite Tres Yo los coloco así amigos Si no hay problema Como sabemos como va la El pistón Entonces Miramos la parte donde inyecta el inyector Para la parte derecha Y la biela va a marcar con unas letras Entonces va hacia adelante Porque en la parte trasera no trae No trae nada Entonces Biela, parte delantera Marca Y acá punto de inyección Donde va Mano derecha que da el inyector en la culata Así van Los pistones Porque si vemos También ya una marca El pistón Acá arriba Y va con esta Listo amigos Listo Listo Listo